Y esto sirve para quitar la caspa. ¡Qué idiotas! ¿Por qué Jimmy actúa como Ed? Bueno, Eddie, como hermanos, el menor siempre ha tendido a evitar y aprender del hermano mayor. A veces son imágenes en un espejo. ¿En un espejo? ¿Uno exactamente como el otro? ¿Como dos gotas de agua? ¿Dos jorobas en un camello? ¿Un dúo dinámico? ¿Un par de ropa interior? ¿Un par de ropa interior es un objeto, Eddie? ¡Es lo mismo! Yo, Eddie, tomaré a Jimmy y lo enseñaré a ser el mejor hombre de la existencia. ¡Igual que yo! ¡Eddie, espera! ¡Alto! Jugar quemados no contiene ningún valor educativo. ¿De qué estás hablando? ¡Forma y carácter! ¡Te hace un nombre! Pero yo todavía soy un niño. Este juego es divertido, Jimmy. Solo mantente alerta de... ¡La peluca! ¡Fuera cejas de azotador! ¿Quién sigue? ¿Jimmy o Doble D? Oigan, ¿a dónde se fue el cabeza de calcetín? ¡Hola, Doble D! ¡Eddie, espera! Yo... Yo... Tengo un trauma con este juego. Yo... ¿Qué es eso? Veo relámpagos, Eddie. Imágenes horribles. Como tentáculos. Estrangulando cada uno de mis nervios. Lo estoy reviviendo, Eddie. Pero tiene tu cara aquí, Doble D. ¡Escúchame, Eddie! ¡Eddie! ¡Todo está volviendo otra vez! ¡Ya levántate, cobarde! Estoy aburrido. Es mi turno. Jamás, aún es mi turno. Me diré a Sara. ¿Sara es mala con él? ¡Dale la pelota, Eddie! Deja que Jimmy la tire. ¡Cielos! ¡Pero qué! La electricidad estática puede ser asombrosa, ¿verdad, Eddie? ¡Ed! Eso es muy lejos para Jimmy. Un poco más cerca, por favor. ¡Perfecto, Doble D! ¡Aquí vamos, Jimmy! ¡Es tu turno de herida, Eddie! ¡Ay! ¡Este niño va a matarme! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Que alguien me salve, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eddie! ¡Buen tiro, Jimmy! ¡Soy el mejor tirador del mundo! ¡Ay! ¡Míralos, Eddie! ¡Es patético! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Jimmy y Ed parecen haber desarrollado un lazo de hermandad! ¡Y esto sirve para quitar la caspa! ¡Qué idiotas! ¿Por qué Jimmy actúa como Ed? Bueno, Eddie, como hermanos, el menor siempre ha tendido a evitar y aprender del hermano mayor. A veces son imágenes en un espejo. ¿En un espejo? ¿Uno exactamente como el otro? ¿Como dos gotas de agua? ¡Nosikoro! Gracias.